...de la fundamentalidad o que creemos que sí es importante el derecho a la alimentación. Alguna vez leí algo de un tipo que me gusta mucho, no recuerdo cómo se llama, es un sacerdote chileno. Entonces se procesó y enseñaba que no quería que nadie pidiera limón en su iglesia. Que nadie diera limón porque la caridad empezaba cuando se acababan los derechos. Y ese sacerdote chileno que escribe muchos libros en torno a la caridad, para que se acabe, para que le demos todos esos libros de que sean caritativos, sino de que vuelva al derecho, creo que es lo que más motiva este acto original. No es la limón. No es aquello de, ay, vuélvase bueno, hijo, y dé lo que te sobre. Como algunos, ustedes son muy jóvenes, decían, el mendrugo de pan y bótenlo y tírenlo y sáquelo por la mitad. No. Es que tengan derecho, los pueblos de Colombia, a tener un instrumento incluso para meter una tutela. Ya decían que los derechos fundamentales, ¿para qué son? ¿Cuál es la pelea de los derechos? Francia, ¿cuál ha sido la pelea? ¿Cuál sigue siendo la pelea incluso de las mujeres para seguir, para haber ganado estos derechos? ¿Sí? Pues porque los derechos son universales, no tienen estrato social, condición, absolutamente nada. Cuando yo leo a derecho, entonces, ah, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Cuando una abuela, de esas que vemos, el que yo contaba antes de entrar, que viven en Teusaquí, que tuvieron un hijo, dos, que fueron de estrato, cinco, que solamente tienen una casa y ladrillo y no tienen lo de comer, el Estado, no le importa porque no son de nivel uno y dos, no, el derecho es para todo, para que lo reclame. Y Colombia tiene un instrumento para reclamar un derecho, que se llama la tutela. ¿Qué genera? Obligaciones jurídicas de cumplimiento inmediata para el Estado, lo que venía hablando, tutelar. Pero hoy con gran preocupación, para ustedes quizá pasó desapercibido, y nosotros hicimos un show que yo le recordaba ayer al Ministro de Hacienda, es que mientras elevar a derecho fundamental, no padecer hambre, genera discusión. El Ministro propuso elevar a principio fundamental, derecho fundamental, sostenibilidad fiscal. Yo, no sé, profesor, si la universidad, si han mirado a ustedes lo que significó sostenibilidad fiscal para el país, que fue uno de los dos veces más astutos y menos que dio este gobierno. Porque si yo lo leo a derecho fundamental en esta obra, se han sentido como sostenibilidad fiscal. Y además tengo una ley que habla de regla fiscal, y hoy una fórmula matemática. Y la forma matemática me dice que yo tengo que cuidar la plata para pagar la deuda pública, la deuda externa. Y que yo tengo que recortarle a la inversión pública, pues no me queda nada. Cuando yo tutelo porque se está muriendo un familiar por sida, y la droga es muy cara, yo tutelo el derecho a la dignidad, morir dignamente. Yo no estoy tutelando la vida porque se muere, no se salva. Pero a morir dignamente usted tiene derecho, independientemente de que tenga sida, o de su condición, o que sea rico y pobre, tiene el Estado de la obligación. Y todas las uteras se han ganado, todas, con cáncer, todas se ganan. Por esa conexión que existe con la dignidad del otro. Ya el magistrado, de acuerdo a su pensamiento, puede decir, no me obliga la Constitución, porque tengo el pretexto. Yo me quiero dar un millón de pesos mensuales, dos millones que vale una droga más esto, a un tipo que se va a morir en ocho o diez meses. Si tengo otro derecho fundamental en la misma bolsa, en la misma categoría, y lo puedo ahorrar, a dárselo a alguien que no se se muere. Entonces, eso es lo grave que ha pasado. O ya queda a un criterio de lo que piense el magistrado que vaya a fallar esa tutela. Es decir, muchas tutelas, sobre todo en el tema de salud, porque ustedes saben que la salud no la está manejando el Estado, la están manejando los jueces. La gente tiene que tutelar cuando se está muriendo, porque lo atienden en salud. Y efectivamente son los jueces que están garantizándose el derecho. Mañana perfectamente pueden decir, no va a existir la prueba. Bueno, hacemos a la otra, ahí no se le ha llegado. Pero hemos encontrado unos aliados. Cuando nos han dado duro, y quiero que ustedes lean las palabras de un congresista, Guillermo Rivera, del Partido Liberal, de Tucumayo, un hombre bien interesante, joven, preocupado por los derechos, brillante, que nos está hablando, y él nos dice, y que quiero rescatarlo en su intervención, que lo que logra en cuanto a la consagración constitucional de un derecho, son fundamentalmente dos consecuencias. La primera es la obligación para que a partir de él se desencadenen políticas públicas que no necesariamente tienen que ver con la asistencia del Estado para garantizar la alimentación de la población más vulnerable. Esa es una. Pero pueden existir otras que vayan en un camino distinto a que sea el propio Estado el que garantice la alimentación. Y el segundo, que es la otra consecuencia de por qué considera este liberal la consagración de este derecho en la Carta Política, es el amparo al cual pueden acudir los ciudadanos de este derecho. No es lo mismo procurar el amparo constitucional que procurar el amparo letal. Una cosa es las leyes y una cosa es la Constitución. Entonces, en eso sí hay que hacer muchísima claridad. O sea, el amparo constitucional por la propia jerarquía constitucional tiene prioridades, términos de tiempo más cortos, efectos o abusos hoy para las acciones de tutela. Lo que veníamos diciendo, es decir, es obligatorio, tiene tanto plazo, son 10 días y ustedes salvan la vida a estos niños, a esta comunidad. Eso no quiere decir que la ley no haya contemplado en algunos casos temas de alimentación. Aquí yo les quiero mostrar para que ustedes tengan, tomen nota, a quienes estén interesados en el tema de seguridad alimentaria donde se hablan en nuestra Constitución. Pero no es un derecho, sin lugar a dudas. Porque si fuera un derecho, yo no lo estoy limitando solamente, pues si fuera un derecho fundamental a las mujeres en parto, a los niños en tal artículo, en fin. Por eso es que nosotros buscamos de llevarlo a derecho fundamental. ¿Hay amenazas de hambre aquí en Colombia? Pues claro. No hay cada vez menos ingresos en la familia. Sobre todo en poblaciones jóvenes. El Estado, hoy, en muchas partes, cuando se olvida de que Colombia es un Estado social de derecho, genera programas asistencialistas muy duros y cruelos. Uno de esos es Familias en Acción. Las mujeres hacen cola para que les regale el gobierno 2.000 pesos diarios. El mejor programa, el programa Bandera, 2.000 pesos diarios, que es más o menos. Ustedes saben que la pobreza se está midiendo por dólar. Entonces, usted es de extrema pobreza. Quien gane un dólar o menos de un dólar diario está en extrema pobreza. Entonces, el gobierno, quienes están en extrema pobreza, niveles son de dos, hay mujeres con la condición de que tengan a sus hijos estudiando y para superar desnutrición y para que puedan desfiar y para todo, entrega ese subsidio de Familias en Acción, que termina siendo una animación. Planos y programas serios que apunten a la solución del problema no existen ni se los voy a demostrar. ¿Existe un programa serio para la superación del desempleo? Yo protesté mucho con ese programa, que además me pareció un irrespeto, que presentó Simón Gaviria, el empleo de jóvenes. ¿Ustedes lo leyeron? Pero además de mucha tristeza, yo sí dije, uy, Dios mío, ¿qué le está pasando a los jóvenes hoy en día? Yo no me dejo irrespetando. ¿Cómo así que sacan una ley de la República, supero el desempleo de los jóvenes y no habla de que me pagan a mi sueldo, sino una, ¿cómo es que dice eso? Una compensación. Ah, joven, usted termina y para que usted pueda ingresar rápido a trabajar, le vamos a dar incentivos tributarios, pague menos impuestos de empresa, pero usted me recibe el chino, pero no le voy a decir, pues yo no lo voy a obligar a que le pague prima ni sesantías ni nada. Usted le da una compensación. ¿Usted por qué pierde el derecho que han peleado todos a nivel internacional? ¿Usted por qué tiene que perder el derecho? Entonces, bueno, ¿y por qué además entonces los viejos tienen que salir? Yo soy una empresaria. Yo tengo una vieja como yo, tengo 53 años, ya es un poquito más estorboso, la saco. Porque yo le tengo que pagar primas, sesantías y todo, y me trajo a un joven que no tengo que pagar nada, solamente una compensación. No me parece serio eso. Pero bueno, los jóvenes no protestaron, lo cual quiere decir que estuvieron muy satisfechos. Ni una sola carta que yo le doy. Creo que cartas de agradecimientos. Sí, claro, piensen en los jóvenes, ayúdenos, por favor. Esa resolución de empleo, empleo joven, creo que se llama ese proyecto. Entonces, no existe. Y hay una población cercana a tener su familia, sus hogares, y a depender de un empleo. Y si de la noche a la mañana se quedan sin empleo, hay un riesgo. Hay una inseguridad alimentaria. Por Dios, ¿de dónde van a vivir? ¿Ustedes por qué creen que hoy los matrimonios no se dan tan rápido? ¿De verdad? ¿Por qué les da miedo a las personas tener una unión? Hoy la mujer es 30, 32, espere que tenga la casita, espere la seguridad. Y sin embargo, eso no está dando la seguridad. Porque la inseguridad alimentaria es una muy fuerte amenaza.